El ministro del Interior, Juan Zapata, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, siempre es un honor saludar con usted, un saludo cariñoso al país. El gusto es nuestro, ministro. Bueno, empezar preguntándole qué prevé usted pueda suceder el día de hoy, una vez que ya venció ese plazo que el presidente Lazo le dio a la comandancia de policía para localizar y capturar a Germán Cáceres. De sus puestos, que pusieron todo el mando institucional, que de manera respetuosa así lo hizo, me parece que fue una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque si pedimos de justicia, tenemos que empezar desde ahí. Y es que en las verdades procesales, en las investigaciones que lo hacemos también internamente en la escuela de policía y la que lleva a la fiscalía, aparece el nombre de alguno de los señores generales, pues nosotros estamos a un clic de trámite a esa disponibilidad, pero el mando sienta también la estabilidad para que esa estabilidad se transmita hacia la policía. Y sigamos dando lo que hoy hemos visto, mi querida Liz, en estas pocas horas, es lo que el país necesita, esas respuestas. El golpe que se dio a los 19 detenidos, gente, sicarios y que estaban vinculados en tráfico de armas, las 8 toneladas que se tomó recién y ya le da al país que hemos superado lo del 2021, 148 toneladas en este momento. El haber detenido a la persona responsable de las extorsiones y hoy Liz, hoy el país va a tener una muy buena noticia en la detención de aquellos extorsionadores a jueces fiscales. Eso es lo que el país necesita, respuestas, pero necesitamos una policía que esté absolutamente concentrada en lo que tiene que hacer. Y usted ha dicho no ser partidario de que se descabece la Policía Nacional, acaba de decir que el presidente lo escucha, eso quiere decir que más allá de que no hubo el resultado, no habrían cambios en la comandancia de policía. Mire, yo vuelvo a insistir, seré respetuoso de la decisión del señor presidente, él lo hará, lo más seguro lo hará conocer en el transcurso de la mañana su decisión. Yo ya he dado mi pronunciamiento público, pero vuelvo a repetir, estamos en la línea de dar un mando sólido, de un mando estructurado. Vuelvo a repetir, mi querida Liz, cero impunidad. Si alguien aparece dentro de estas verdades procesales, pues tenga usted la seguridad que nos demoraremos un segundo en dar trámite a esa disponibilidad. Pero el que tenga la responsabilidad, y si no tiene nadie, en buena hora. Pero eso lo determinarán las investigaciones. Bueno, y usted acabó de decir ahora que el país va a conocer novedades sobre una detención importante el día de hoy relacionada con estos extorsionadores y la Fiscalía. ¿En torno a qué giraría exactamente? ¿Quiénes han sido detenidos en ese caso, ministro? Bueno, Liz, uno de los cambios que está generando el Ministerio del Interior a partir de mi administración es eso, que la policía comunique sus trabajos operativos. Yo me voy a encargar a nivel estratégico, y cuando la institución considere que el ministro debe estar ahí para dar un apoyo, que será muy eventual, lo estaré. Pero hemos dispuesto, usted ha visto, yo estuve en Guayaquil, y al lado mío se estaba dando la rueda de prensa a través del director nacional antinarcóticos. La policía tiene que recuperar ese protagonismo en cuanto a las buenas acciones y buen trabajo diario que hace. Un protagonismo que se lo quitó hace muchos años y que hoy estoy en la línea de que se recupera. Así que esperemos en las próximas horas se dará esta información. Ministro, usted dio esta declaración el día viernes en Guayaquil. ¿Luego la habló con el presidente de la República personalmente? ¿El hecho de que usted piensa que la policía necesita estabilidad en este momento y no un cambio en el mando institucional? Sí, el presidente es una persona que escucha a mí. ¿Qué le dijo a usted, presidente? Él está en la línea de efectivamente dar esta solidez institucional. Pero vuelvo a repetir, el haber solicitado las disponibilidades me parece que fue una decisión acertada. Porque si usted tenía que llegar a un señor general, de acuerdo a la jerarquización, tenía que hacer lo que se hacía antes y que le debilitó a la institución, ir por ternas e ir descabezando y dejar una institución debilitar. Y solo hay 19.000 generales. Exacto. Y otra cosa, Milton. No vamos a tener generales hasta el 2025 por justamente ya el tema del COESCO. Es decir, tenemos que ser responsables y tomar las decisiones con cabeza fría. Y en esa línea el presidente ha escuchado y le agradezco. No depende del comandante general la captura de este sujeto que está prófugo de la justicia. Depende de muchas cosas. ¿Qué saben de él? Bueno, Milton, desde que yo el 26 de septiembre para acá respondo por este ministerio, hemos tomado dos decisiones. No, la primera, el primer día yo me reuní con quien está generando los 12 procesos en la Escuela Superior de Policía. Y por eso es que yo en la Asamblea pedí ser recibido con la finalidad de pedirle a la Asamblea Nacional que es hora de reformar este régimen disciplinario del COESCO, un régimen excesivamente garantista que se convirtió hoy por hoy, mi querido Milton, en la complicidad de un grupo de policías porque no podemos generalizar absolutamente a todos, mi querido Milton. Eso no le hace bien a ninguna institución. No puede ser posible que en este caso de faltas graves, obviamente tengamos mínimo 45 días que esperar en un proceso y un debido proceso tan engorroso donde a veces argucias legales inclusive le alargan más gente que cuando se toma la decisión nuevamente retorna a la institución. Eso no puede ser. Tenemos que devolverle la disciplina a la institución. La otra pregunta era, ¿qué saben de Cáceres? Y la otra, Milton, era justamente aquello. Hemos dado la disposición que todos los equipos del bloque de búsqueda que le están siguiendo, obviamente, la pista a este mal ciudadano y que nuestra función y nuestro objetivo, es decir, este trabajo terminará cuando él sea presentado ante la Administración de Justicia para que le caiga todo el proceso de la ley. Yo no me quiero adelantar, Milton, porque usted sabe que es un proceso que cualquier palabra del ministro pudiese interpecer y no quiero caer en ese error. Pero esa es la disposición. Yo confío en la Policía Nacional. Ahora, también le pido al país ese voto de confianza y sobre todo la paciencia que tiene un caso como este. Pero ¿cómo va a ser, ministro, también para recuperar esa confianza? Que hoy está venida menos. 70% de los ecuatorianos dicen no sentir hoy confianza. Y tampoco en los procesos, porque se habla de, claro, usted dice reformas al reglamento disciplinario. Pero por otro lado, se cuestiona esto de la autodepuración, autodepuración, de que sean también asuntos internos de la misma policía la que evalúe, por mantener ahí un espíritu de cuerpo, que quizás debe haber una comisión de la sociedad civil que sea la que forme parte también de estos procesos. ¿Qué opina usted de eso? Mire, Liz, hay que tomar esto con mucha mesura, ¿no? Hace pocos meses la Policía Nacional tenía el 92% de aceptación de la ciudadanía en pandemia. En el 2018 fuimos la segunda policía en toda la región, dicho por el latino barómetro. Tenemos que recuperar esa confianza ciudadana, volver a esa policía comunitaria, de acercamiento, lo hicimos, lo volveremos a hacer. Vamos a ver cómo se recupera con resultados. Hoy le hemos dado cinco resultados extraordinarios que ha hecho la Policía Nacional. Yo estoy seguro que vamos a conseguir, pero con el trabajo absolutamente de todos. Yo he llamado a una cruzada de vida de convergencia nacional, una cruzada cívica donde todos pongamos los esfuerzos y la energía, porque el objetivo mío es el objetivo de todos. Y le va mal al ministro y al gobierno en el tema de seguridad, nos va mal al país. Yo no sé por qué la gente, muchas veces cuando se nombra a un ministro, que es muy duro estar aquí, mi querida Liz, porque usted pone en juego la libertad no solamente de usted, sino de su familia, pues lo que se genera es inclusive un ámbito de generar especulaciones y hasta muchas veces de alumnas y difamaciones, como que si me va mal a mí, no sé a quién le favorezca, a lo mejor al crimen organizado, pero el país tiene que ser unido y votar toda esa energía. Yo estoy seguro que lo vamos a conocer. Mire, Liz, nadie ha dicho mucho de lo que acaban de hacer dos policías hace días, hace dos días en Durán, que no recibieron 20 mil dólares que querían dar, 50 que fueron encontrados con fusiles y dos armas automáticas. Eso hay que decirlo. Hay policías honestos, los buenos somos mucho más, pero nadie se hace eco de eso. La autodepuración, la policía ha dado ejemplo, Liz, porque de los cerca de 450 policías desvinculados que han sido puestos a órdenes de la justicia, los ha hecho la misma policía, sin ningún espíritu de cuerpo, al contrario. Todas las policías que han estado en bandas, que han estado fuera de la ley, quien les ha capturado y les ha puesto a órdenes de la justicia y ha dado a conocer al país, es la misma policía. Así que yo confío que con la ayuda y el apoyo de todos vamos a abrir este tema a la academia, a los grupos sociales, a los colectivos. Juntos tenemos que construir esa policía que se gane nuevamente la confianza ciudadana. Ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. Ministro, usted asume esta cartera con una crisis institucional de la policía, pero también en un momento en que el país atraviesa por una crisis de inseguridad. Sobre todo, más de mil muertes violentas en la zona 8, con un estado de excepción todavía vigente. No terminan de llegar los recursos que demanda la Policía Nacional para hacer frente, incluso a ese crimen organizado. ¿Qué va a pasar una vez que ya concluya ese estado de excepción? ¿Cuál es ahí la estrategia? Liz, nosotros tenemos que pensar ahora mismo a correr en muchos temas y por eso hemos trazado la cancha. Hemos definido cinco ejes, están aquí. Y si me permite decirlo rápidamente, por eso es que el Ministerio del Interior se tiene que dedicar al nivel estratégico. Lo primero, es claro, el Ministerio del Interior tiene que generar la política en seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público. Por lo tanto, vamos a generar esta política criminal. Es decir, la estrategia en seguridad ciudadana es el primer eje, con enfoque en seguridad integral, porque todo es holístico. Lo segundo es dar estos planes, justamente, no solamente de la delincuencia común, hoy tenemos nuevas amenazas, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, de explosivos, entre otros. El segundo es del que usted nos hace referencia. No vamos a descansar en este segundo eje y existe el apoyo total del señor Presidente de la República, que es justamente los recursos, es decir, la dotación. Y nosotros, inclusive, ya tenemos la planificación en este tema de los recursos. Primero, empezando por los vehículos. Tiene que existir la presencia policial. Este mes va a pasar algo histórico que no se dio en el país, y especialmente en la policía, y que ya es obra del presidente Lazo. Los 1.750 policías que se van a graduar el 14 y el 30 ingresan 8.500 nuevos jóvenes y mujeres, hombres y mujeres ecuatorianas en grosar filas. Por lo tanto, tenemos que planificar los recursos y sobre todo la dotación para ellos. Por lo tanto... ¿Cuándo se ha hablado tanto de los vehículos? A eso voy, mi querido Milton. Vehículos, armamento, dotación, la tecnología para las unidades especiales. Nosotros tenemos unidades que han sido referentes a nivel internacional. El tema de las unidades de las UPC, de los cuarteles, yo le decía. Sí, es un UPC. Tengo absolutamente toda esta planificación aquí, con montos y con todo lo que establece. Aquí está. No le quiero dar, pero quizás de manera rápida. 307 millones para el tema de la renovación de la flota vehicular. ¿Hasta cuándo? 9 millones, a eso voy. El día, hoy y mañana hago talleres y el jueves terminamos con un taller con toda la policía. Es lo que vamos a hacer, generar el proyecto para pasar a la presidencia. El presidente tiene toda la intención y la buena voluntad de generar el decreto para hacerlo esto de manera... 307 millones para la dotación de... 307 millones, un poco más, para la renovación de la flota vehicular. Esto es fundamental, porque la gente tiene que sentir el patrullaje en la calle. Vamos a tener miles de policías que se incorporarán en el primer semestre del 2023. ¿Qué van a hacer a pie? El siguiente rubro. Adquisición de vehículos tipo bus y tipo camión. 9 millones para trasladar justamente a nuestro personal. Equipamiento básico y de protección personal. Aquí vienen chalecos, obviamente armas, municiones, 128 millones y medio. Aproximadamente la dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para la inteligencia. 2 millones 900 mil. Y equipamiento y fortalecimiento de los servicios de fronteras. Por estas nuevas amenazas, 4 millones. La construcción de los cuarteles está cerca de los 870 millones. Es decir, está dentro de lo que el presidente ha dispuesto, ha ordenado y está en los gabinetes de seguridad. Y él siempre ha sido enfático en esto. Los recursos están. Tenemos que hacer el plan. Pasa a decreto ejecutivo y obviamente lo haremos lo más rápido posible. Esto de aquí se firma y esto se ejecuta hasta el 25. Así es. Nosotros tenemos dos líneas, mi querido Milton. En lo que está pasando el día de hoy, hemos destrabado. Porque también recordemos que estamos dividiendo el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Hay competencias de recursos que tienen que pasar al Ministerio del Interior. Gracias a una reunión que tuvimos muy, muy gerencial y muy ejecutiva con el Ministro de Gobierno, con el Secretario de Seguridad, hemos destrabado algunos nuevos críticos. Y ya, el mantenimiento para los patrulleros que hoy están paralizados, ya se destrabó e inmediatamente haremos que esos vehículos circulen. Esa es mi misión, mi querido Milton. Y si me permite rápidamente, el tercer punto es justamente la reestructura en el modelo educativo. Y sobre todo las reformas al COESCOP. Ya lo estamos haciendo en una mesa, inclusive ya con el seguimiento de mujeres. La comunicación estratégica y el concepto de policía comunitaria. Lo que le digo, el Ministro comunicará lo estratégico, la policía, lo que le corresponde a la policía. Y el quinto, las relaciones interinstitucionales. Ahí tengo que estar yo. Relación con el Presidente, con los Ministros, con la Asamblea, con la Fiscalía. Que la Fiscalía nos apoye. Con la Judicatura. 450 policías solo en Guayaquil están para cuidar presos en domicilios. Eso no puede darse, mi querido Milton. Eso hay que mejorar. Hay mucho por hacer. Pero la próxima vez que venga a medios, será ya para presentar los resultados, mi querido Milton. Así sea. Gracias, Ministro. Muchas gracias. Juan Zapata, Ministro del Interior. Y tenemos que terminar este programa. Y ya vienen las noticias locales. Liz, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que tengan...